¡Hola a todos! Soy de MM y aquí volvemos a la carga con Europa Universalis 4, ¿vale? Con el tema de los coptos y Etiopía y con nuestro amiguete Chilli. ¡Hola, qué tal! Un saludito a todos. Venga, estamos aquí liados. Nosotros con Etiopía, él con Armenia, ¿vale? Al final lo que había pasado en el último capítulo, si hacemos un poquito de resumen, que nosotros grabamos de semana en semana, o sea que también me tengo que hacer un resumen para mí mismo, es que él había entrado en guerra, ¿vale? Tuvimos que ir a salvarle el culete, por suerte se lo pudimos salvar, y él conquistó Bitlis, de manera que Bitlis era un país que estaba aliado con los turcos, si no recuerdo mal, puede ser, ¿no, Chilli? Tú si ves que de esto me cortas, ¿eh? Sí, sí, estaba aliado con los turcos. Vale, estaba aliado con los turcos y entonces nos lo teníamos que comer ya para que luego no atacasen los otomanos a él, ¿vale? Entonces, si le llegan a atacar los otomanos ya, adiós partida. Porque había dos provincias que encima eran núcleos de Bitlis, así que imposible. Perfecto, entonces lo he explicado bien, ¿no? Me he acordado. Sí, perfecto. Pues venga, dicho esto, vamos a empezar con lo primero que es de esto, que hay gente que ya me lo había recordado, mil gracias como siempre, ¿vale? En el Golfo de Adén hay que poner un comerciante. A recaudar, ¿no? Si no me equivoco, sí, sería lo más lógico. Sí, sí. A recaudar en el Golfo de Adén. Y me gustaría que me compartieras mapas, si puede ser. Vale, el tema de compartir mapas, ¿vale? Lo vamos a ver un poquito. Lo que necesitas es llevar tus tropas... A ver, tú has visto el mapa de áreas, no el de regiones. ¿A qué te refieres con el de regiones? Necesito que busques un mapa, que estará entre los mapas físicos, que se llama mapa de regiones. Vamos a buscarlo. Mapa de regiones. Sí. Vale, lo veo. Vale, fíjate, las regiones se enseñan enteras, ¿vale? O sea, yo te puedo compartir todos los mapas míos sobre Persia y se enseñan enteras. O sobre Egipto, Anatolia... Pero para eso tú tienes que ponerte en una región adyacente, ¿vale? Por ejemplo, ¿ves que Arabia no toca Persia? Sí. Pues, entonces, si tus tropas estuviesen en Arabia, no te puedo compartir Persia. Necesito que te acerques más. Entiendo que si envías los barcos a las costas de Persia, podré compartirlos sin problema. Vale. Para eso necesitaremos barcos. Sí, sí, aún no tengo. Claro. La segunda parte del tema. Vale, mira, me acaba de saltar un... Ay, ¿cómo se llama esto, tío? Joder, que no me sale el nombre. ¿Evento? Eso, tío, que no me salía el nombre. Estaba yo aquí medio pillado, ¿vale? Un evento que me dice, en busca del alma. Entonces me dan o más fuerza del misionero o del 1%, que me lo estoy pensando mucho, porque es una cosa bastante interesante. Ahora que tengo que convertir a todos los países nuevos en cóptos, bueno, a todas las provincias. Bueno, uno un poco más barato, un consejero. O más 15 de prestigio. Como de prestigio no vamos mal, que tenemos 45 casi. Vamos a darle la fuerza al misionero. Vale. Yo lo veo perfecto. Sí, yo creo que es lo más sensato, porque como tenemos que convertir varias provincias... Sí. Y encima en las que te quedas no puedes meterle el edicto de misionero, ¿no? Porque no son... Igualmente no quiero gastarme pasta, si puedo evitarlo. Bueno, bueno. Al final te da lo mismo. Y eso es gratis. Vale, ya llegan mis ejércitos. Uf, la que se está liando aquí arriba. ¿Tú te acuerdas que Irak era mi aliada? Sí. ¿Que me he metido ya en 3 o 4 guerras para cerrarle el culo? Sí. Pues ahora quiere romper la alianza conmigo. Qué hijo de... ¿Para comerte a ti? No lo sé. Pero después de comerme en Bitly, ahora me ha salido rompiendo alianza. Que se van, que se van. Joder de puta. Que me quieren matar. Que me odian. Pues creo que tú vas el aliado que me quede. ¿Y no tienes ninguno por ahí que pueda ser? Carabaj. Pero Carabaj es una ruina. Un tío de una provincia ahí. Bacala. Bueno, pues nada. Pues bueno. Vamos a seguir con nuestro lío. Sí. Soldadesca a cero, ¿vale? O sea, tienen que venir unos cuantos años de paz, ¿vale? Donde vamos a ir haciendo gestiones, cositas, pero que va a haber paz, larga paz. A no ser que Herak se la lía a él. Aprovecha para construir bien. Sí. Lo primero que quiero construirme, sobre todo al ser posible, serían barcos. También. ¿Tiene el mantenimiento bajado? Sí. Vale. Aunque no me interesa, espérate, espérate. No, lo tengo subido. Perfecto. No, no, no. Es que me interesa tenerlo subido ahora mismo, ¿vale? Porque me viene una revuelta. En un amigo. De los de AUSA. Igualmente estoy ganando casi cuatro monedas, ¿eh? Bueno, tres cincuenta. Yo perdiendo cero dieciséis al mes. Y el mantenimiento bajado. ¡Qué maravilla! Vale, vale. No es fácil, ¿eh? Veinte moneditas. Vamos a poner tres barcos. Dos barcos me deja poner. Venga, pues dos barcos ya. Dos barcos ya de... De los mercaderes, ¿vale? Los barcos ligeros. Mis primeros barquitos. Vale. Vamos a poner el edificio de producción, ¿eh? A encontrar. Que eso es más dinero. Y todo lo que sea pasta es interesante. Engonder, engonder. Ah, sí, vale, vale. Ah, eh... ¿Han mirado en Aher el emporio? En Aher el emporio. No lo he mirado, pero ¿cómo se mejora eso? Porque no me sale nada para mejorar. Eh... Si le das a edificio, sale el emporio y puede hacer clic encima, ¿no? Si tienes doscientos de oro. Sí, tengo doscientos, pero no me deja hacer nada. Ni clic ni nada. ¿Ah, no? No. Le doy con el clic derecho y no me deja hacer nada. Ni con el izquierdo. Es uno de tus núcleos provinciales, pues no entiendo. Me ha dejado caos. Como no sea por la religión. Eh... Uf, pues no sé. Yo creía que no. Bueno, no pasa nada. No te preocupes. No te preocupes que luego miraremos eso del emporio. Sí, sí. Bueno, si alguien que lo está viendo sabe por qué, que nos lo explique. Sí, lo malo que cuando nos lo explique ya iremos con unos cuantos capítulos por delante. Pero bueno, siempre es bien, ¿eh? Todo lo que nos puedes explicar y ayudar siempre es bienvenido, ¿eh? Sí, sí. Hay muchos emporios todavía que nos vamos a encontrar. Venga, yo voy a empezar a mejorar aquí... A los vecinos. Venga, sí, tengo a mis... A mis diplomáticos haciendo cositas. Que siempre es interesante eso. Uf. ¿Qué pasa? Necesito dinero. Qué mal esta la cosa. Eh... Porque por 14 monedas me quita uno de esta habilidad. ¿Te paso pasta? Me haría falta. Ay, mierda, no tengo... Espérate. Espérate que me llegue el de esto, el diplomático y te paso pasta, va. Sí, sí. Ahí lo llevas. Majo. ¡Bú! 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 ¿Qué ha pasado? Que Yemen está en guerra contra los mamelucos, Chipre y Shamar. Es verdad que habían echado a Dal. Pero no me ha llegado el dinero. ¿Cómo que no te ha llegado el dinero? ¿Se te manda un obsequio? Pero eso no me llega. Es el de mejorar las relaciones conmigo, ¿no? Ah, claro. Sí, sí. A mí me llega. A mí me llega o... O si... A ver. O si me envía subsidio. Sí. O cuando... No sé si se puede hacer un regalo totalmente así, directo, normal. Claro, yo te he puesto enviar obsequios. Regalo en forma de dinero para ayudarles. Buah, lo odia. Tiene 33 años el tío y está a punto de... Bueno, tiene... Tiene la sucesión disputada. No, pues, a ver. Vamos a tener que quitar aquí un edicto. Y... Dios mío, como tengo la pela. Me he metido en préstamo. ¿Está metido en préstamo? Sí. Mira, si tienes que subir tecnología, hazlo ahora. Que acaba de llegar el año de la tecnología. No, aún no puedo. Con la que voy, soy de puta madre para arriba. Es con la tecnología administrativa, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Esa es la que va a tope? Bueno, la tengo a más 130. Pues, si te sobra eso, va a necesitar tomar... Coge ideas... Ideas religiosas, ¿eh? Sí, sí, sí. No, ahora... Ahora lo siguiente va a ser meterle una allí. A ideas religiosas, sí o sí. Vale, estoy mirando más o menos el... Las misiones que tenemos en Etiopía, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. Dios, hay una que es... Que hará una gran flota. Tiene más o igual números de barcos pesados que 10. Dios... Bueno, poquito a poco. Con el tiempo ya le iremos haciendo. Vale, estábamos bien. Me interesaría mucho los cañones. Venga, ya tenemos nuestros dos primeros barquitos. Vale, pues seguimos aquí. Después del parón que... Bueno, no sé si habréis visto un corte o no. Pero realmente a nuestro compañero se le ha caído, ¿vale? Volvemos aquí después del parón y a darle caña. ¿Qué? ¿Te has caído fuerte o te has caído flojo? Ha sido flojita, ha sido flojita. Hemos recuperado rápido. Perfecto. Dios mío, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa por el norte? El otomano se ha lanzado al cuello al mameluco. Sí, pues el mameluco está aquí en guerra contra los de Yemen y tal, ¿eh? Pero bueno, pero bueno, pero el mameluco... ¿En cuánto se ha metido? ¡Vayan volados! El mameluco está en guerra contra los otomanos solo y contra Medina, Aniza y Yemen. Mira, ahora mismo tiene dos posibilidades. Podrías romper la alianza con Mehdi y Bahari, porque en realidad tú tienes que estar liado con él por si le ataca el mameluco. O sea, para que el mameluco no le ataque y se te pongan las puertas. Pero ahora mismo el mameluco no puede atacarle. O baja por el mameluco, tío. O sea, es que desde Asap, ¿puedes hacerle una reclamación al mameluco en Suaquín? Ya, pero yo creo que no es momento, ¿eh? De ir a por el mameluco. Depende cómo acabe de reventado en esta guerra, ¿eh? Sí, sí, pero están al principio, ¿eh? La otra la está ganando. O sea, habría que verlo, habría que verlo. Mira, me están pidiendo pasar los mamelucos. A mí mameluco y otomano. Se la voy a dar al otomano, porque si se la doy no me puede declarar la guerra. Yo se la doy a todos. Por si acaso. Sí, que pase quien quiera por aquí. Se pavilen, ¿sabes? Que se maten entre ahí, ahí. Y tú de anfitrión, con la cervecita. Pues sí, sí, mira. Ya que lo dices, aquí está. Es el espíritu. Hombre. Tendría que tapar la marca, ¿vale? Porque publicidad de gratis no mola hacerla, pero bueno, es lo que hay. Ay. Pues bueno, seguimos aquí, mierda, que no le he dado el tiempo. Espera. Que le doy al tiempo después del empalme, vale. Bueno, pues a ver si se matan bien. Y depende cómo vaya funcionando, pues entonces voy haciendo, ¿no? Pero piensa que no me interesa entrar en la guerra porque no tengo nada de soldadesca. Nada. Si tuviese algo de soldadesca que por lo menos dices, pues mira, me pega y puedo medio aguantar aún. ¿A todo esto? ¿Tú ya tienes barquito? Sí, tengo dos. ¿Hacemos el tema de Persia? Eh, espérate, que voy a construir uno más y lo hacemos. Vale, yo voy a buscar a ver quién era. Vale, se me han levantado rebeldes. Que ya están muertos. Vale. Vale, creo que eres tú el que tiene que pedirlo. Espérate. Un segundo, eh. Que quiero ver nacionalistas adaleses de dónde son. Ah, eh. Que la guarda. A ver, te cuento. Hay una forma muy fácil de saberlo para que veas también este mapa, ¿vale? A ver, hay un mapa de Disturbios, ¿no? Eh, bueno, ¿dónde tienes el mapa de Disturbios? Métele un mapa secundario. Bueno, le meto el de Disturbios y le meto otro más. Yo tengo uno donde los tengo todos. Sí, pues dale. Mapa de Rebeldes, ¿no? Eh, no, eh. O sea, hay uno de Probabilidad de Rebelión y otro el de Disturbios. Vale. A ver, Probabilidad de Rebelión. ¿Se llama así el mapa? A ver, uno se llama... O de Rebeldes. O de Rebeldes. Esa, esa. Esa es la que había visto yo. Ah, vale. Y te vienen ahí las distintas facciones, ¿no? Sí. Lo tengo en azul, en rojo y en verde, no sé por qué. Bueno, creo que le da colorealatorio a los distintos nacionalistas. Vale, vale, bueno. Perfecto. Venga, seguimos. Bueno, trate unos barquitos para Persia. ¿Un barquito por lo menos? Uy, tengo ya la habilidad de Esplendor. Impuestos de guerra mejorados. Oh, yeah. O sea, importante. Ay, mierda de general me ha salido, pero bueno. Ese es de general nuestro que... De cada día, de mierdoso de mierda que tenemos. 9 y 5, 6 y 4. 9 y 5, 6 y 4. Vale, no está mal. De 6 y 4 está un poquito flojita, eh. Vale, igualmente podemos ampliar un poquito el tamaño. A ver, ¿dónde quieres que me traiga los barcos? ¿Aquí pegados al Golfo Pérsico? Sí, Golfo Pérsico. Venga, pues mis barcos van para allí. Vale, vamos a hacer un trapicheo para cambiar lo que serían los mapas, ¿vale? Y yo poder ver su zona. Así también estáis un poquito enterados de lo que le va pasando en su planning, en su día a día. Con Armenia. Vale. Tienes desgaste directamente, así que vamos a hacerlo rápido. Vente a Diplomacia conmigo. Espérate, que os doy al pause y ya está. Toma por culo. ¿Tienes Diplomático Libre? Eh, sí, uno. Formidable. Vámonos. ¿Acciones Diplomáticas? ¿Económica, perdón? Compartir mapas, ¿no? Sí. ¿Aparece Persia? Sí. Perfecto. Es que no sabía si era que tú me enseñas tu mapa o yo te enseño los míos. Eso es que te enseño los míos, pues venga. Vale, pero pierdo prestigio, ¿eh? Sí, y lo gano yo. Sí. Hombre, ahora es que no podemos hacerlo, pero si no yo me hubiese llevado otro barquito, tú me enseñas otra zona y ahora te lo devuelvo. Vale, vale, va. No te preocupes. Venga, enséñame el Golfo Pérsico. 30 provincias, ¿eh? Ojo al tema. Ahí la lleva. Venga. ¿Qué te parece? Pues me parece de puta madre. Espérate, que te voy a pedir que me enseñes también. ¿Dónde estabas tú? ¿Cuál es el que tienes arriba? ¿O a la derecha? ¿Cómo que arriba o a la derecha? Claro, yo... Yo... Lo que tienes verde justo al lado tuyo. Bueno, arriba, naranja también por arriba y... O sea, más naranja. Vale, eh... Caucasia. Pero para eso necesitarías estar en Persia. ¿Te sale Caucasia? No, espérate, claro. Que aún no me ha llegado... Nada, nada. Déjalo. Luego ya lo hacemos. ¿Y Anatolia? A ver, ¿te sale Anatolia o Juara-san? Piensa que me tarda 18 días en volver. Ah, vale, pues venga. Sí, espérate que me llevo... Me llevo a los barcos. Y ya volverá aquí. Ya volverá a hacer este viaje cuando tenga el nuevo barco. O lo puede hacer con un solo barco. En vez de comprometer toda la flota. Sí, no te preocupes. Si ahora estoy construyendo uno más, cuando tenga ese construido, pues ya vengo. Ahí nosotros hemos visto un montón de cosas nuevas, ¿eh? Está pillando, ¿eh? Los mamelucos están pillando. Sí, sí, sí. Le están dando... Le están dando sopas con Onda, vaya. Claro, él su ejército seguramente lo tenga aquí contra Yemen y esas cosas. Pues mal le vale llevarlo para el norte porque vaya. 1486, tenemos que estar 6 años de paz. Para poder comernos ya por fin a Dal. Eh, mientras... Ah, no, no puede hacer la reclamación en Warsangali. Bueno, puede hacerla en Yemen y en Mameluco. ¿De qué? ¿Para entrar en guerra? No, si no me importa estar esos 6 años en paz, ¿eh? Que no tengo... No tengo nada de soldades, carnada. Mientras atacaremos a ir haciendo otras cosillas. Bueno, cuando ya no tengan a los nacionalistas, entonces atacaremos a ir currándonoslo poco a poco, mejorando edificios, mejorando cositas. Uh-huh. Pues los otomanos se le están metiendo hasta la cocina, ¿eh? A los mamelucos. Ufff. Le están dando un buen repaso. Bueno, ya va bien, ya. Está en menos 44. Sí. Mira, el papel ha aumentado el precio. ¿Mm? Ay, hermano, pues muy bien, muy bien, muy bien. Mira, misión realizada. Hemos realizado una misión. Comercio de esclavos. Ajá. Perfecto. Hemos triunfado dos de mercantilismo. ¿Y qué más da? Efecto comercial más 10% durante 20 años. De puta madre. Totalmente. Más pasta. Vale, ya estamos transformando a Daguaro. Y nos faltarán estas tres para que todo sea copto. Estamos por fin expandiendo la religión copta, ¿eh? Mirad, mirad, mirad el mapa ya. A ver si podemos juntar nuestros coptos con sus coptos. Nos queda un poquito, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay mucho camino que hacer. Pero lo conseguiremos. Sí. Yo quiero meterme ya en alguna guerra, tío. ¿Iraq al final qué ha hecho contigo? Iraq ha aguantado. Ha aguantado la alianza. Por los pelos. Bueno, bueno. La tengo cogida con alfileres, ¿vale? Pues nada, aprovechate de esa alianza si puedes. Es que no quiere juntarse conmigo ni para atrás. Voy a probar a atacar a Karakon Yundu. A ver si me deja. A ver, a ver. No entra, no entra. Ah, porque tiene una tregua. Porque tiene una tregua. Hombre, yo te digo una cosa. Ojalá se muriese el rey de Alodia, tío. ¿De dónde? De Alodia. Pasaría a ser mi unión personal. Y el tío ya tiene treinta y cinco años. El rey de Alodia, hostia. Hostia, pues eso es tan interesante, ¿eh? Joder. Buu, Warsangli. Este ataca a Dal. Uff. Dios. Vaya. La que le van a hacer. Dios. Es que son todos, ¿eh? Son todos contra Dal. Sí. Y uno que tiene una provincia. Es que vaya. Venga, ya tenemos una provincia nueva copta. A ver, ¿cuál la has convertido? Eh, Daguaro. Daguaro. Y ahora voy a convertir Zeila. Ajá. Eh, ¿tú cuántas ideas tienes ya? ¿Cuántas ideas tengo? Una solo. Dos que acabo de meter ahora aquí. Dos que lo acabo de meter en un misionero. Vale. Vale. Ya veo el misionero en Arer. ¿Le has hecho las reclamaciones a Dal? Eh, no. Tienes que hacerle las reclamaciones a un alma a Meluco. Y una a Yemen y otra a Dal. Por lo menos. Bueno, en realidad a Dal a las tres provincias. A ver, ¿dónde es a Sosa? ¿Dónde está Sosa? ¿Sosa? ¿Qué Sosa? ¿De qué país? Mía, mía. Vale, espérate. Que voy a mandar ahí el ejército. Nada, que se me levantan unos rebeldes. Pero ganó diez de prestigio, que ya es bueno. Eh, ¿qué me decías? ¿Que hiciera reclamaciones a...? Eh, a Dal. Yemen. Y el mameluco. A la que tiene aquí Sua... Sua King. Sí, pero no me interesa aún. Si eso tarda no hay menos en hacerlo. Hombre, yo la tendría hecha. Mira, Dios, la que está andando al mameluco. Ya ha caído el Cairo. A ver. A ver. A ver. Ojo, el mameluco. Vale. Tiene límite de fuerza 46.000. Tiene 46.000. Pero a Soldadesca le quedan 5.000. Sí, sí. Se está ya vendido. Yo creo que está en guerra por aquí abajo, ¿eh? Porque aquí abajo está conquistando. Se está conquistando en Yemen. Yemen... Yemen se lo está poniendo duro, ¿eh? Mira la fortaleza de Saná. Menos 36% todavía. Es que Yemen es una roca, tío. Yemen es la caña. Venga, pues con estos 10 de prestigio que acabo de conseguir me vengo a tus barrios a que me pases. Así te doy 10 de prestigio a ti. Muy bien. Por mí perfecto, porque no paro de perder el prestigio. Por los núcleos que no tengo. Que tengo un par de núcleos mío que lo posee... Lo posee un país que ya me mete en frontera con el turco. Problema, problema. Vale, yo estoy llegando ya, ¿eh? Genial. Venga, le doy un segundo a pausa, así no tengo desgaste. Compartimos mapas. ¿Qué es Anatolia? Lo de arriba. ¿Te deja Anatolia? Sí. Ah, pues pídesela, pídesela. Anatolia el azul. Y así ve... Ah, no me deja Anatolia, no. No me deja. Ah, Joraz... Eh, Caucasia o Jorazán. Tampoco me deja. Y Jorazán... Jorazán, sí. Venga, pues Jorazán. Venga, pues ya te he dado. 29 provincias. Venga. Pues ya descubrimos un trocito más del mundo. Sí, sí. ¿Qué te parece cómo va esa parte? A ver, espérate que lo voy a mirar así. Ah, está chulo, está chulo. Uh, Timuridas este está fuerte, ¿eh? Sí. Ha aguantado. Lo malo es que Jorazán se le... O sea, Transociana, Jorazán se le han independizado. Pero bueno, aguanta el tipo. Venga, pues yo ya estoy intentando hacer la unidad religiosa. Vamos a poner algún edificio más. Me tengo que meter en guerra, tío. Me tengo que meter en guerra. ¿Y eso por qué? Porque la soldad es que me llega a tope. Vale, yo acabo de construir un mercado en CAFA. Vale. Vale, perfecto. Pues ya tenemos esto también bien hecho. Y yo creo que podemos dejar el capítulo por aquí, ¿eh? Más o menos. El primer capítulo por aquí. Sí, yo creo que sí. Perfecto. Yo estoy haciendo los preparativos para la guerra para el siguiente. Perfecto, pues nada. Vamos a dejar el primer capítulo por aquí. Espero que os haya gustado este nuevo capítulo de Europa Universalis 4 con los coptos. Ya estamos intentando conseguir la unidad religiosa otra vez. Vale. Hemos descubierto una nueva idea. Y estamos intentando evitar los levantamientos rebeldes. Hemos descubierto mucho más mapa. Así que está todo esto de puta madre para arriba. Muchísimas gracias y hasta luego.